Bienvenidas otra semana más aquí al canal, hoy traemos un nuevo haul en el que vamos a ver prendas que podemos sacarle partido temporada tras temporada y creo que os va a interesar, así que vamos a ello Bueno chicas, antes de empezar quería agradeceros, bueno, la gran acogida que tuvo el haul anterior en el que nos fuimos juntas todas de tiendas He decidido que bueno, cada cierto tiempo voy a hacer un haul similar porque así vamos viendo lo que va entrando en tiendas de nueva temporada que todas las semanas entran artículos que nos interesan y así lo podemos ir compartiendo las opiniones todas juntas Así que el vídeo de hoy sí que os voy a enseñar algunos artículos que he llevado mucho tiempo buscándolos y son artículos que vais a ver que son colores básicos para que duren en el armario muchísimo tiempo La primera prenda que os voy a enseñar es un pantalón camel Deciros que esta prenda es de Zara Y bueno, ¿por qué me he decidido por esta prenda? La he pedido online y la verdad que me la tengo que probar como todo lo que pido online Ya sabéis que siempre me pruebo las cosas con todas vosotras Deciros que la prenda, bueno, es un pantalón camel, está en especial price Y de hecho, pues durante un tiempo estuve dudando en qué color comprarlo Porque bueno, el precio que tiene es una maravilla Y lo podemos encontrar en gris clarito También hay otra opción que es de cuadritos muy finos Creo que también estaba en negro, pero el negro no entra dentro del especial price Y también lo hay en camel La talla que me he pedido es la M Y bueno, el pantalón es este de aquí, no os hago más esperar, os lo voy a enseñar Pantalón normal, es sin pinza, cintura elástica por la parte de atrás Dos bolsillos falsos en la parte de atrás y bolsillos en los laterales El pantalón es cortito de los que se llevan ahora Y bueno, me he pedido la talla M Y deciros que el pantalón ahora mismo marca 12,99 Y bueno, creo que es que realmente estaba así en huevo ¿Qué pasó con el pantalón? El pantalón no tuvo en la cesta, se agotó y tardó casi tres semanas en reponerlo En tienda, miré disponibilidad Que no sé si os acordáis, os enseñé cómo buscar en tienda la disponibilidad de los artículos que os interesaban Y yo miré disponibilidad en toda Málaga y en ninguna tienda de Málaga No había ni de este color ni de ninguna de las otras opciones que os acabo de decir ¿Qué pasa? Que no sé, quizás sea un artículo que solamente lo van a vender online Pero deciros que bueno, que nada más que me pedís la talla M Y que tengo ganas de ponérmelo porque al no estar en tienda y al no saber exactamente cómo queda Tengo esa duda Así que vamos a salir de duda y vamos a ver cómo me queda Bueno chicas, vamos con el pantalón camel Comentaros, de Zara talla M como os he dicho Y mirad, así es de cortito ¿Veis? Queda por encima del tobillo Lleva una rajita aquí a los lados Y acerca un poquito más para enseñaroslo A ver si no me caigo con los tacones Ahí El pantalón en sí yo creo que es que estoy entre la M y la L Porque veis que los bolsillos se me abren un poquito Pues no sé si es que me queda pequeño Incómodo no es, es decir, no me aprieta de cintura De cintura me va bien Y por la parte de atrás pues bueno, me queda pegadito el pantalón al pompis ¿Lo veis? ¿Qué más os cuento del pantalón? No me convence mucho la parte en la... Cómo acaba el pantalón Queda como muy abierto Al estar las rajitas de los lados Las rajitas de esta El pantalón en vez de acabar recto Como que acaba así un poquito abierto Entonces es algo que no sé yo ¿Precio? Buenísimo, ya os he dicho 12,99 El precio es fabuloso Y miradlo Para enseñaroslo me lo he puesto con mi blusita esta que me compré en rebaja ¿Os acordáis que os la enseñé? Yo creo que este puede quedar un look súper chulo ¿Qué os parece? Bueno chicas Otra de las prendas que os voy a enseñar También es otro pantalón Y es de Zara Comentaros que este tipo de pantalón Pues lo llevamos viendo desde el año pasado Y es verdad que es un pantalón atemporal Que lo vamos a usar temporadas a temporadas Y por eso yo ya este año he decidido hacerme con él Es un pantalón negro No tengo ningún pantalón de vestir negro Me he probado algunos Y vosotras de hecho habéis visto algunos Pero no me llegaban a convencer Entonces vi este online y me lo he querido pedir Para probármelo aquí también con todas vosotras Deciros que es un pantalón de cintura alta Trae el cinturoncito incorporado Me he pedido la talla M Pero bueno ya sabemos que en Zara El tema de las tallas yo, mi cuerpo Pues no sé yo que tal me va a quedar Y vale 29,99 Pantalón pues nada comentaros Cintura alta, pantalón ancho Pero si, bueno lleva sus dos pincitas aquí Si, la parte de atrás lleva sus falsos bolsillos como siempre Y luego pues sus bolsillos laterales Tenía muchas ganas de hacerme con él Porque creo que bueno Yo aquí en Málaga pues para por la noche Me viene fantástico Y no tengo ningún pantalón de este estilo No sé exactamente como me va a quedar de largo Porque creo que este es un poquito más largo Que el camel que os he enseñado antes Pero no estoy segura Así que bueno Voy a querer salir de dudas Tengo muchísimas ganas de probármelo Que creo que por ejemplo Con el top que os enseñé Con el trajecito rosa la semana pasada También puede quedar bien Me lo voy a probar Y así salimos de dudas Bueno chicas Vamos ahora con los otros pantalones de Zara Los negros Habéis visto ¿no? El largo ya este El largo ya es más larguito Me queda justo por el tobillo Pantalón de cintura alta Como os decía Me gusta muchísimo Porque luego queda por aquí A mí me gusta mucho Como que ya no sé Ya cada uno sobre gusto Pues eso Cada una tiene el suyo Pincita Bolsillo en los lados Y por detrás Falso bolsillo Por detrás me quedaría así No sé si lo veis bien ¿Vale? No queda tan pegado como el camel El camel queda Totalmente pegadito En la zona del pompis Pero los veo Unos pantalones súper elegantes No tengo ninguno de este estilo Bueno también es que soy muy de vestir en vaquero Ya me conocéis Pero creo que uno de este estilo Puede quedar súper bien en el armario Porque te pueden sacar de cualquier apuro Así que yo les doy mi aprobado Qué buena compra Hicen rebajas con esta blusita La verdad es que todavía no la he estrenado Y me encanta En fin Contadme qué os parece el pantalón Bueno chicas Vamos con otra prenda Y además esta prenda ya no es de Zara Es verdad que me gusta mucho esta tienda Pero esta prenda es de H&M Y quiero agradecerle a Ana Es una seguidora de Instagram Que me avisó De una blazer Que estaba súper agotada en la web Y que había venido el fin de semana Hace ya dos semanas más o menos Había venido disponibilidad en algunas tallas Así que me avisó Y estuve echando un vistacillo Y la verdad es que bueno Pues me gustó muchísimo la chaqueta Es una americana negra Con botones dorados Y que tenía bueno Pues tenía muy buena pinta Así que nada Gracias a Ana Hice el pedido online Me llegó súper rápido Y además H&M Funciona igual que el resto de webs El resto de tiendas Y es que si no te gusta algo Lo puedes devolver fácilmente A la tienda que tengas más cerca De tu domicilio Y lo devuelves allí Sin ningún tipo de gasto Así que nada Compré la chaqueta Deciros que es esta de aquí El tejido es un tejido Que está súper bien La chaquetita es Larguita y ancha Parecida a la que tengo de mango Que tanto os gusta Bueno Pues esta Es básica Es negra Que sirve con todo Y los botones me gustó mucho Porque son botoncitos dorados Va cruzada Y la verdad que bueno Es una monería Me pedí la talla 40 Y aunque aquí no viene el precio Valía 39,99 Así que A todas las que no estáis Dada de alta En la página En la aplicación De H&M Registraros Que tienen ventajas Muy buenas Para los que tienen La aplicación Y son miembros del club Así que bueno Yo ya me lo hice En su momento Descuentos especiales También vas acumulando Puntos en las compras Y nada Deciros que la chaqueta Es una maravilla Y que me la voy a poner Para que veáis que tal Porque seguramente Que os guste Y ya Esta es la blazer Que os comentaba De H&M ¿Veis? Os decía que quedaba larguita Porque es estilo americana Como de caballero Y yo me la he cerrado Para que lo veáis Algo que no me convence Del todo Del todo La blazer Es que yo estoy acostumbrada Por ejemplo La de mango Me pasa Que cuando la cruza Este botón También se coge Para que quede ahí Un poquito Más cerrada Pero esta sin embargo Solo se coge aquí Que tiene también Su rollo guay Porque te pones algo Y pues no sé Algo sugerente Y eso Y por aquí se medía Pero no sé Me queda como desbocada ¿Veis? Lo que os digo Aun así Quizás sea porque La blazer es más Para llevarla abierta Que cerrada No sé Es algo Me la voy a dejar Con el signo ese De interrogación Para ver Si al final Me la quedo ¿No? Porque no me ha llamado Tanto la atención Ahora que me la habéis Visto puesta No sé Bueno Tampoco os quiero calentar Pero sí que quiero saber Vosotras Lo que opináis Quizás haya Otro tipo de chaqueta Entienda que sean Más chulas que esta Es que no sé Bueno En definitiva Ya me diréis Bueno chicas Y ahora os voy a enseñar Un producto que me ha llegado De Clinique Es un regalo Que lo voy a utilizar muchísimo Y es que Clinique Es una marca que me gusta Y que la utilizo En mi rutina diaria De belleza Decido que Es una nueva crema Es un bálsamo desmaquillante Que sirve para rostro Y para ojos Decido La manera de utilizarla Es muy sencilla Yo a partir de esta noche Pues empezaré con él Y es simplemente Bueno Es un bálsamo Que queda una textura Aceitosa Y simplemente En instrucciones viene Que te lo eches Te retires el maquillaje Que dice que quita Hasta el maquillaje más profundo De rostros y ojos Yo creo que incluso La barra de labios permanente Me puede venir bien Este desmaquillante Que ya lo probaré Porque el agua micelar La verdad que el desmaquillante No me desmaquilla bien La barra de labios permanente Así que nada Instrucciones Simplemente Te lo retiras Te aclaras la cara Y te la secas Yo ya os digo Estoy acostumbrada al agua micelar Pero vamos a cambiar de rutina Vamos a probar esta Que Clinique A mí nunca me defraude Y de hecho Como bueno también Aparte del desmaquillante Utilizo mi crema diaria De la cara Que me va fantástico Que la llevo utilizando Desde julio Del año pasado Todavía no se me ha acabado el bote Pero es una maravilla Así que Vamos a darle una oportunidad A este desmaquillante de Clinique A ver que tal me va Y ahora dicho esto En el último vídeo Creo que fue en el del semana El outfit Una de vosotras me preguntó Susana ¿Qué monedas utilizas Para tus bolsos? Ella específicamente Me hablaba del bolso De Zara Y del bolso De Bimba y Lola Pero bueno Voy a generalizar un poco Yo en mi caso Tengo dos tipos de monederos El de diario Mi monedero de guerra Deciros que es un monedero de mango Actualmente lo tenéis en web Lo tenéis en varios colores Que de hecho Os voy a ir dejando por aquí Y pues las fotos Para que veáis el monedero Que os digo Pero no obstante Os lo etiquetaré En mis 21 botas Para que podáis Llegar al producto Con facilidad Deciros que es un monedero Que yo Cada vez que Pues bueno Se me rompe O veo que Ya está muy usado Lo cambio Es un monedero estrella Para mí Este modelo de mango Lo utilizo año tras año De hecho No tengo ya que cambiar Porque lo vais a ver Y lo tengo destrozado Aún me da vergüenza Enseñároslo Pero bueno Es lo que hay Para que os me voy a esconder Deciros que el monedero Este es chiquitito Yo en su momento Lo he llegado a tener Tipo cartera Más grande Pero ahora mismo Con este tamaño Para mi día a día Yo me apaño Por la parte de atrás Trae una cremallera chica Que se supone Que esta cremallera chica Pues bueno Sería para meter Las monedas O cositas Yo como llevo Un monedero tan lleno Aquí es que realmente No me cabe nada Deciros que La parte de dentro Tú abres la cremallera Que va de lado a lado Y trae compartimentos Para En este de aquí Este es para tarjetas Pero yo Este lo utilizo Nada más que para tarjetas Este lo utilizo Para monedas Y este de aquí Para tickets de compra O lo que es cartel Este es el espacio basura Ahí después Tengo que ir mirándolo Cada dos por tres Entonces bueno Comentaros que Este tipo de monederas Es el que utilizo yo Para mi día a día ¿Qué pasa? Que cuando utilizo bolsitos chicos Que vosotros me veis Que yo muchas veces Utilizo bolsitos chicos Deciros que yo lo que utilizo Es un tarjetero El tarjetero que utilizo Intento que lleve Cremallera Porque bueno También hay veces Que cuando te dan cambios Pues llevas monedas encima Entonces ¿Qué tarjetero utilizo A día de hoy? El tarjetero que utilizo Es uno de Bimba y Lola Que me compré junto Con el bolso Que ya os lo enseñé En el vídeo De mis regalos de reyes Pero deciros que nada Que es un bolederito chico Aquí realmente ¿Qué es lo que me cabe? Pues me cabe la tarjeta Que va aquí dentro Con mi DNI Que anda de conducir ¿Qué más me cabe aquí dentro? Deciros que muchas veces Salgo con este monedero Porque aquí me cabe El dinero festivo Y también las llaves de la casa Con este simple monedero Es el que utilizo yo Para mis bolsitos chicos No obstante Y hago un inciso Deciros que he visto Un tarjetero en mango Que me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Cuando me compre Mi monedero nuevo Porque este está reventado Me voy a comprar las dos cosas El tarjetero es incluso Más chiquitito que este Las tarjetas van por fuera En vez de ir todo Por dentro del monedero Van por fuera Pero sí que tiene Una pequeña cremallera Para echar las monedas Y el tarjetero es más chico Que este monedero Que este monedero es grande Entonces bueno Resuelvo dudas Estos son los dos monederos Que lo utilizo a día de hoy Veis que el tamaño Prácticamente es el mismo Solo que bueno Pues este es más gordito que este Es que aquí realmente Llevo muy poquitas cosas Así que nada chicas Espero haberos resuelto Las dudas Acerca de los monederos Y más cositas He pedido en Aliexpress Unas luces No sé si sois como yo A mí me gusta poner lucecitas Por la casa Entonces he pedido Unas luces LED Que han tardado Cuatro semanitas Por lo que no han tardado En llegarme Depende del vendedor Te puede tardar más O menos Bueno Yo cuando hice el pedido Me dijo que me iba a llevar Sobre la segunda semana de marzo Y la verdad Que me ha llegado La segunda semana de marzo No me puedo quejar Pero no obstante Bueno Pues deciros Ahora mismo Que como viene todo Súper reliado ¿Vale? Pues no sé yo Pero pedí uno Que por lo menos Por lo menos Debe llevar como tres metros ¿Vale? Tres metros de luces ¿En qué consiste? Pues bueno Esto también lo podéis ver En Primark Yo cuando compré En Primark Compré uno Pero me confundí Y las luces En vez de ser blanca Eran luces de colores Parecía que haya vuelto La Navidad a casa Así que nada Chicas Vi este Aliexpress Y como en Primark Cuando devolví El de las luces de Colores de Navidad No había blanco Pues nada Lo devolví Y punto ¿Qué me ha costado? Me ha costado Dos euros Realmente Pues no ha sido Nada caro Lleva aquí El artilugio este Para meter tres filas Y yo La podía pedir La luz blanca O la luz cálida Yo la he pedido blanca Quedaría una cosa así Yo ya lo he puesto Para que vosotros lo veáis Es que esto va a estar Así súper realiado Pero ¿Para qué utilizo yo esto? Pues bueno Lo utilizo pues Para el cabecero de mi cama Para hacer fotos chulas Para ponerla aquí detrás En la madera esta Que tengo aquí también Yo lo utilizo Esto muchísimo Y lo voy moviendo Lo suelo poner también Por los cuadros de la casa En el salón Decoración pura y dura Así que nada También os lo voy a dejar Etiquetado abajo En la cajita de descripción Para que podáis Echar un vistacito De al despreso Dicho esto Os comento Una actividad Que podéis hacer Perfectamente Con vuestros hijos De hecho Yo os lo voy a recomendar Porque lo voy a hacer Con las niñas Y es simplemente Pues bueno Imprimir unas cuantas fotos Que tengamos de recuerdo Y hacer un álbum De fotografías Con ellas ¿En qué consiste? Pues bueno Compré este álbum De fotos En una libreta De dibujo Que la compré En Tiger Y me costó unos 2€ La verdad que es súper barata Y vamos a ir pegando aquí Fotografías que tengo Del año pasado La idea es Poder hacer Un álbum En el que Todos los recuerdos bonitos Que tenemos del año pasado Lo tengamos al alcance De la mano Y podamos ir viéndolo Y así Recordándolo Más de lo que lo hacemos Hoy en día ¿Qué vamos a utilizar Para decorar Este álbum de Tiger? Esta cajita set Este set De Alejo Decido ¿Qué trae a este set de Alejo? Se lo regalaron a la niña Y la verdad que ya lo están utilizando Traen unos sobrecitos Para meter dentro papelitos Entonces La idea es Con estos papelitos Por ejemplo Que trae Pues lo vas recortando Y vas decorando Las páginas Donde vas a ir Poniendo las fotos Después ¿Qué más trae? Pues trae pegatinas Trae también Lecritas Para que puedas ir pegando Dibujitos Están también Cintas decorativas Vamos a ir decorando Las páginas Y vamos a ir poniendo Todos nuestros recuerdos Es algo muy divertido Que podemos hacer Con los niños Con los pequeños de la casa Y realmente Pues es un rato en familia Que se va a quedar En el recuerdo Así que nada chicas Con esta última opción De actividades en familia Terminamos el vídeo de hoy Os comento que Como desde la versión móvil Abrir la cajita de información Siempre es algo más complicado Porque por defecto Viene cerrada Os voy a enseñar Cómo podéis desplegar La cajita de información Para acceder a todos los enlaces Que os pongo yo En los vídeos Enlaces de las prendas Enlaces de preguntas Que me salís preguntar Por ejemplo Con la colcha de mi cama Cositas interesantes Que semana tras semana Las vais a tener siempre En la cajita de información Y que os van a resultar Bastante prácticas Además Si os ha gustado el vídeo Dale like al vídeo Que yo sé que Os gustó muchísimo El vídeo de la semana Pasada Tiene más de mil me gustas Y la semana que viene A lo mejor en un haul Va por ahí los tíos También Ahora que habéis llegado Por primera vez al canal Darle al botón Suscribirse Para quedaros aquí conmigo Porque tenéis dos vídeos Semanales Que os van a encantar Y tenéis además Nueva entrada en el blog Vais a ver El fin de semana Que pasé Con mi marido En enero Por mi cumpleaños Pues tenéis Ese fin de semana En pareja Que os puede resultar Muy interesante Y que a lo mejor Tenéis ganas de hacerlo También vosotras Os hablo del sitio Donde nos quedamos Que la verdad Que fue una auténtica maravilla Y además Si queréis seguirme A través de 21 botón Descargaros la aplicación Y buscarme como Su Domínguez Porque allí vais a tener Todas las novedades De tiendas De prendas De cosas interesantes Siempre las colgo En mi 21 botón Para que las podáis tener Al alcance de vuestra mano Ya dicho esto Nos vamos a despedir ya Hasta el próximo vídeo Aquí en el canal Y como siempre digo Vive la moda Siempre a tu manera Adiós Adiós